Sabemos que nuestra salud es importante, definitivamente estamos condicionados a la salud para realizar un montón de actividades, ir al teatro, ir a pasarlo bien, hacer deporte, vivir, dependemos de la salud. Y por eso es que nosotros también nos damos el espacio para hablar de tratamientos que nos ayudan muchas veces a poder avanzar, poder mejorar nuestra calidad de vida. Hoy día estamos junto al doctor Ramón Gutiérrez, quien es médico, patólogo, máster en medicina regenerativa y director ejecutivo de RECEL. ¿Cómo estás doctor? Inicel, un gusto, como siempre. Un gusto de verlo nuevamente doctor. Yo lo decía, lo de la calidad de vida es importantísimo. Sabemos que a veces hay enfermedades que hay que llevarlas en el tiempo, pero se puede mejorar la calidad de vida. Particularmente, y quiero mencionarlo, el caso de algunas enfermedades inflamatorias, enfermedades del colon, que se pueden tratar y se pueden mejorar. Sí, la verdad es que el colon es un segmento del tubo digestivo que es un ejemplo de lo que ocurre en cualquier segmento del resto del tubo digestivo. Tiene procesos inflamatorios, tiene procesos tumorales, cáncer. Y particularmente los procesos inflamatorios, que son de naturaleza muchas veces autoinmunes, son difíciles de resolver. El paciente asume. El paciente se va a liberar de esa enfermedad el día que deje de respirar. Tiene que estar toda su vida con corticoides. Tiene que llevarla. Con inmunomoduladores, tiene que aprender a convivir con ella. Y lo que ocurre, lamentablemente, es que este tratamiento muchas veces genera un estado clínico, un estado de recuperación, que no es lo que el paciente espera, que lo limita en su labor día a día, en su trabajo, y al final lo condiciona. Tenemos animadores de televisión en Chile que han sufrido esta enfermedad durante 20, 30 años con mucha cirugía. Y la verdad es que en el último tiempo han aparecido unos grandes avances desde el punto de vista regenerativo para no necesariamente desaparecer la enfermedad del paciente, pero sí hacer que la pueda sobrellevar con dosis de fármacos mucho menores que no le van a producir las reacciones adversas que ella ya conocía. Por lo tanto, es una enfermedad que es tratable, con menos medicamentos, con menor costo y con una mejor calidad de vida. Doctor, ¿cuáles son las principales complicaciones de pacientes que presentan este tipo de patologías, particularmente intestinales, este tipo de enfermedad del colon? Correcto. Tenemos imágenes. Tenemos imágenes. No sé si nos podemos apoyar en esto. Vamos a ver la siguiente de esta. Esto es lo que hemos conversado hoy día, particularmente colon. Esta es una imagen muy interesante, muy ilustrativa. La enfermedad inflamatoria crónica del colon se conoce como enfermedad inflamatoria intestinales idiopáticas, de causa desconocida. Son, en general, colitis ulcerosa y enfermedad de crónica, las dos grandes enfermedades. Y aquí tenemos un segmento de colon en que, por ejemplo, se producen ulceraciones de la mucosa, lo cual explica el por qué estos pacientes empiezan con sangramiento junto con sus deposiciones. Explica el por qué hay un dolor tan intenso, muchas veces de causa inexplicable, y es porque la mucosa está herida, está lesionada. Estas son úlceras. Estas son, todas son úlceras. Las que tú veas aquí son úlceras. También aparecen lesiones inflamatorias del tipo granuloma, muy parecidas a las que se ve, por ejemplo, en la tuberculosis, que van destruyendo el espesor de la pared. Desde el interior de las capas, no de las paredes, ¿no? Exacto, en el espesor de la pared del colon. Y además aparecen unos focos supurados y aparecen estos. Mira, son trayectos fictulosos, se conocen como fístula, que van comunicando un segmento del intestino con otro segmento en forma anormal. Y todo esto es lleno de material purulento. Doctor, si me permite una comparación muy mala, pero usted corríjame si estoy equivocado. ¿Son como literalmente caries al interior de los intestinos? Exacto, sí. Lo digo gráficamente porque veo cómo se va destruyendo además la zona de las paredes. Y eso es fundamental, comprender que independiente del tratamiento que uno pueda hacer para evitar el avance, ya hay un proceso destructivo severo que ha lesionado la pared. Claro. Por eso es que desde el punto de vista regenerativo, cuando uno hace un esquema de tratamiento para esto, debe considerar primero de qué medida hacemos para poder regenerar todo lo que sea posible de lo que está dañado y luego de tener estabilizada la enfermedad, ir por el tratamiento de la causa más de fondo, que sería el cuadro autoinmundo. Porque todo esto, siento como decía usted, una imagen bastante gráfica, es mucho dolor, mucha incomodidad. Sí, sí. En medio de las rutinas de las personas que tienen que seguir funcionando. No, esto es francamente disfuncional. El paciente se ve invalidado, el paciente tiene que estar día en cama. En cama. Cuando hablamos de sangramiento, en algunas ocasiones hablamos de sangramiento que son incohercibles, que no se pueden detener. Y esa es la razón por la cual explican entonces que estos pacientes tengan que ir a una colectomía, a una resección del segmento de colon de urgencia. No se puede detener. La única forma es sacar el segmento de colon que está sangrando. Doctor, en este escenario, la biomedicina, ¿qué protocolo ofrece? Perfecto. Vamos, tenemos otra imagen. Aquí vemos, bueno, este es el cuadro real. Tú me hablabas de caries recién. Bueno, date cuenta. Así se ve. Así se ve una pieza quirúrgica de las que yo recibo para biopsia. De un segmento de colon que está dañado con una lesión inflamatoria autoinmune. Es decir, está deformada la pared, está inflamada, está destruida. Lo que ya habíamos conversado. Estos son los granulomas, ¿no? Estos son pseudopólipos. Son segmentos de mucosa que están quedando normal entre todo el resto alrededor que está quedando destruido, deprimido. ¿Se fijan? Veamos la siguiente. ¿Qué ofrece la biomedicina? Mira, mira que reciente es esto. Esto es de hace menos de cinco meses. Claro, mitad de año. Mitad de año. Julio del 2016. Por eso es que es totalmente entendible que mucha gente, incluso profesionales dedicados en el área de salud, no conozcan estos avances porque tienen tres, cuatro meses. Este es el estudio definitivo que da cuenta de que es totalmente aprobado la célula madre para el uso de estas fístulas que veíamos nosotros en pacientes. O sea, doctor, hablamos de un avance tecnológico y médico este año. Seguro, eficaz y 100% aprobado, lo que se conoce como fase 3. Ahí vamos a hacer después una anécdota. Bueno, resulta que esto sirve para el 50% de los pacientes que no respondieron a ningún otro tratamiento. Es decir, uno podrá decir 50%, sí, pero estamos hablando de un grupo de pacientes que no respondieron a nada, ni a corticoide, ni a cirugía, ni a ningún tipo de tratamiento para poder cerrar esas fístulas. Voy a ser muy gráfico. Pacientes que ya se iban a la casa a esperar. No había nada. Para esos pacientes que ya no había nada, hoy día el 50% tiene un resultado. Y esto se estudió durante más de 20 años. Hoy día Europa e Israel hicieron el cierre del estudio. Ya está totalmente aprobado. El tema viene a continuación. Vemos la siguiente. La siguiente lámina. Y vemos que en el fondo esto pasa porque las células madres tienen la capacidad entonces de enfocar el tejido, abordar la zona donde está este trayecto destruido. Y pueden entonces comenzar a cerrar. Pueden comenzar, como ustedes ven, estas células en la zona que está herida, comienzan a proliferar y comienzan a multiplicarse. ¿Esto es una célula madre? Esto es una célula madre. Exactamente. Es una célula madre, de tipo incluso dendrítico, que tiene esta capacidad de ir abordando una zona de lesión y conseguir entonces el cierre de este trayecto fictuloso. Eso mejora notablemente la calidad de vida del paciente. El tema está, veamos la siguiente, y ahí es donde viene entonces esta suspicacia, en que no pasaron ni 14 días, pasaron en realidad como 12 días, y ya apareció la variante farmacológica. Quería preguntarle eso, ¿cómo reacciona la industria farmacéutica ante esto? La industria farmacéutica, yo creo que reacciona... Uno de los negocios más grandes del mundo. Sin duda, sin duda. Bueno, de hecho, hace poco veíamos en la noticia un grupo de Australia, un grupo del College, lo que sería la enseñanza media acá, que habían podido producir a 2 dólares un medicamento que hoy día la OMS lo tiene como imprescindible por 750 dólares. Es casi inexplicable cómo se puede producir a ese nivel el alza casi un 5.000% de los medicamentos. Pero bueno. Hablamos de acceso y hablamos de barreras para que la gente pueda mejorar su calidad de vida desde la industria farmacéutica. Sí, la verdad es que hoy día, hay que ser franco, hoy día está disponible los dos mecanismos. Hoy día el paciente que quiere tratarse con sus células puede acceder a lo que vimos recién con el colega que estaba mostrando el avance o eventualmente si quiere comprarlo en versión farmacológica en el comercio puede comprar un frasquito, un vial como se denomina, que tiene la cantidad de células madre de otro paciente tratada en laboratorio, en forma comercial, para que también se lo puedan inyectar. Entonces es ahí el punto donde uno se da cuenta que, claro, da la impresión de pronto que el avance estaba probado de mucho antes, lo que pasa es que lo demoraron, lo demoraron, lo demoraron, hasta que estaba lista la versión farmacológica. ¿Te fijas? Pero hoy día está la dos variantes disponibles. Eso es lo que uno... Influye, doctor, que ese frasquito traiga células madres de otra persona para ser en... No, la verdad es que no. Hay que ser franco. La verdad es que hoy día la tecnología de células madres ha demostrado de que una muy buena opción es la variante alogénica. Es decir, un paciente dona sangre o tejido adiposo, se extrae en células madres y debido a que no tienen unas moléculas que dan el proceso de rechazo, como si lo tiene el hígado o el riñón, entonces uno puede trasplantar células madres de un paciente a otro. Tanto es así que hoy día está esto aprovechado en forma farmacológica. Eso se puede. Doctor, inmediatamente, yo sé que es una de las consultas que más a nosotros nos han llegado, y particularmente respecto desde el tratamiento del cáncer. Desde lo que nosotros hemos observado y lo que estamos hablando de estos protocolos, ¿hay posibilidades terapéuticas para aquellos? Para el cáncer, sin duda. Posibilidades, digamos, desde la biomedicina. Y muy buenas, y muy buenas, y muy buenas. Veamos la siguiente imagen. Bueno, esta es una imagen de colonoscopía de un cáncer. Aquí ustedes ven como el tubo digestivo, la luz está totalmente obstruida, cerrada por el crecimiento de esta formación. Esto es lo que se llama una neoplasia, un nuevo tejido que ha ido obstruyendo. La constipación sin mucha explicación, el dolor, la obstrucción intestinal, es lo que da cuenta del cáncer. Hoy día lo que se usa es quimio, terapia, radioterapia y cirugía. Vamos a ver una imagen a continuación y vamos a explicar por qué es importante que tenga que haber algo más. Esto es una célula que se usa en el tratamiento de un tumor, que está dedicado a reconocer un tumor cuando está destruido, perdón, cuando está sin blindaje. Porque, ¿cuál es el problema del cáncer? El problema del cáncer es que si nosotros tenemos una lesión inflamatoria en cualquier parte de nuestro cuerpo, nos duele. Sin embargo, cuando tenemos un cáncer, el cáncer en su inicio no duele. De hecho, viene a detectarse muchas veces cuando ya es de un tamaño grande y cuando está muy extendido. Y eso es porque en sus etapas iniciales nuestra inmunidad, nuestros linfocitos no lo pueden detectar. Y doctor, y si me permite aportar gráficamente, o lo digo de manera muy práctica, el cáncer empieza a comerse a nuestras células. El cáncer empieza a comerse a nuestras células. Y nos empieza a quedar, digamos, una zona abandonada donde empieza a avanzar el cáncer. Exacto, empieza a destruir. El cáncer esencialmente destruye y empieza a extenderse. Entonces puede nacer en colon, pero va a destruir hígado, va a destruir pulmón, va a destruir otros órganos eventualmente. Pero tenemos la posibilidad a través de la biomedicina de hacer un tratamiento que sea complementario. Aquí hay que ser bien, bien claro. No se trata de decirle al paciente, no se haga quimio, no se haga rabio, no se haga cirugía. Abandone su tratamiento y... Y hágase biomedicina. No, 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 no. Aquí hay que seguir los protocolos, los algoritmos, los herramientas que están dispuestos en el MinSAL. Y va a quedar un grupo de pacientes que no tuvieron respuesta, pero también esto es aplicable a cualquier paciente. Y a continuación vamos a explicar por qué. La idea es que el paciente entienda de que la biomedicina siempre, siempre va a mejorar su pronóstico. Aún cuando le ha ido muy bien con quimio, con rabio y con cirugía. Es bueno, Jesús. Muy bien, claro. Y en el caso de que no le ha ido bien, es una alternativa que va a prolongar por muchos años eventualmente su sobrevida. Con altos porcentajes. Sin duda. Mira, veamos la siguiente. Veamos la siguiente imagen que nos muestra... Gracias. Bueno, esa es la célula madre. Y aquí ya vemos... Una más. Me falta una. No, estaba antes entonces. Había una por ahí que... Vamos a la anterior. Vamos. Esta, gracias. Este tumor cuando crece, al igual que lo vimos con la inflamación, también va creciendo en el espesor de la pared. ¿Ok? En el espesor de la pared hay vasos anilíneos, vasos venosos y vasos linfáticos. Entonces, ¿qué pasa? En general, la quimio y la radioterapia son muy buenas cuando funcionan para destruir la lesión tumoral principal. De hecho, la cirugía puede sacar toda esta lesión principal. Sí, en algunos casos bastante extremos se han hecho operaciones palactipadas. Sí, se resecan con un margen de seguridad. Los cirujanos hacen una muy buena cirugía respecto de esto, tanto para colon, para recto, en fin. ¿Cuál es el punto? Que al crecer el tumor, se va introduciendo en pequeños vasitos que van dejando pequeñas siembras de grupos celulares, lo que se conoce en patología de la biopsia como una permeación linfovascular, y esos grupos celulares quedan ocultos. Claro. Esa es la razón por la que, por ejemplo, yo la semana pasada simplemente vi un paciente de 38 años que fue operado de cáncer, quedó sin lesión evidente durante el año 1, durante el año 2, y ahora hace 3 meses, año 3, aparece con una siembra pérdica completa. Y eso es porque, lamentablemente, la colonoscopía o el escáner no nos permiten detectar estos pequeños grupos. En esos casos es donde está indicada la biomedicina, porque genera vacunas en base a células de nuestra inmunidad para buscar esas células y destruirlas. Eso ya es una gran novedad. Sí, veamos, habíamos visto una vacuna acá, la siguiente, esta. Esta es la forma de administración de la biomedicina. La forma de administración de la biomedicina es una vacuna subcutánea, una vacuna intradérmica, un suero endovenoso, o incluso ya estamos trabajando con algunos colegas de la octava región, para hacer una infiltración intramucosa. Es decir, que estas células que tienen que ir a comerse el cáncer ahora, ahora al revés, el cáncer se comía a nuestras células, ahora nosotros generamos un grupo de células para comerse el cáncer, entonces los ponemos de esta forma, incluso vía colonoscópica, y empiezan a ubicárselos. Esto mejora muchísimo el pronóstico del paciente. Claro. Doctor, como ya lo decíamos, son novedades. Yo sé que hay muchas personas que están muy interesadas. Hay noticias positivas, innovación. Recién veíamos una desde julio del 2016, y que probablemente muchas personas hoy día desconocen. Correcto. Siguen apareciendo avances, ¿no? Sí, siguen apareciendo avances. De hecho, la parte regenerativa de esto es muy importante, porque lo que el paciente debe conocer es que estas terapias no son en ningún caso inalcanzables. De hecho, nosotros hemos preocupado de estratificarlas por módulo, de tal manera de que el paciente puede tomar módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Siempre puede ir mejorando en la medida que él puede sus posibilidades. No hay que olvidar que los valores de tratamiento, en general hoy día, están marcados por los reactivos, por los insumos. Aquí no hay un valor de medido. Prueba de ello es que nosotros, por ejemplo, acá en la octava región, trabajamos a un valor que es prácticamente el 50% de lo que es Santiago, con una tecnología incluso superior. Y lo que es importante como avance es que a partir de esta semana que pasó, fines de noviembre, hemos empezado con exosoma. Fíjate que toda esta medicina regenerativa, Josef, tiene el problema, entre comillas, de que para poder regenerar tiene que inflamar. Y el paciente muchas veces lo que quiere es un alivio rápido. No afectar a un razonar. No una inflamación, te fijas. Y la verdad es que había algunos mecanismos, también farmacológicos por cierto, para poder modular esta inflamación. Pero desde la semana pasada hemos empezado a trabajar con las moléculas que producen las células madres. Las hemos logrado aislar y las ponemos de forma concentrada. Lo que vendría siendo una versión ultra evolucionada de aquel plasma rico en factor de crecimiento o plasma rico en plaquetas. Si el plasma fuera la versión 1X, estos exosomas serían la versión 100X. Es realmente un salto. Así de exponencial. Así de exponencial. Y nos hemos dado cuenta con nuestros pacientes de que esa inflamación de rodillas que se demoraba 3 meses en bajar, nos toma 24 horas reducirla. Y nos hemos dado cuenta de que estas lesiones ulceradas que tú veías, tanto a nivel gástrico como a nivel colónico, pueden tener regeneración ya no en meses ni en años, sino que realmente en días o semanas. Doctor, nos quedamos con algo muy importante. Me parece hoy la biomedicina sigue avanzando. Sin duda. Lo que hoy día probablemente es novedoso ya sigue siendo parte del protocolo y a lo mejor en un par de meses más con quizás qué cosas positivas nos vamos a encontrar. Lo bueno es que se está avanzando y digamos, valga la redundancia, hasta adelante. Sí. Se sigue trabajando. Yo creo que particularmente aquí en la octava región ya hemos logrado establecer un buen nicho, el sentido de que tenemos muy buenos vínculos tanto con clínicas de Chillán, de Los Ángeles, de muchos años de experiencia, municipalidades. Aprovecho de dar una primicia a contar de esta semana que viene, ya se empiezan a firmar convenios con las municipalidades para que puedan acceder a estos pacientes que son del sector público. De tal manera de que es una especialidad la biomedicina que ha llegado, se ha instalado, tuvo sus dudas porque era desconocida, ya se ha asentado y de aquí solamente nos queda empezar a hacerlo cada vez más cercano a la población. Está al alcance. ¿Cierto? Quería decir eso. Doctor, agradecer. Los datos han estado en pantalla durante todo el espacio. Si alguien tiene dudas, nos llama, nos pregunta, vamos nosotros a seguir respondiendo sobre aquello. Doctor, agradecer su visita. Mucho, como siempre. Que estén muy bien. Cuídense mucho y que tengan un muy buen día, doctor. Gracias, igualmente. Gracias. Oye, rápidamente avanza la hora 11 de la mañana.